Música Ría cuando la enamoras Y te entregas a la vida Pero cuando a veces lloras Serán finas, muy peligrosas Rosas silvestres del campo No contempla primaveras Como ama tanto y tanto Se entregan todas flores enteras Y flor divina, ruda y serena Cancel tu aroma, rosa guerrera Fíjalo suave, ojo canela Aromas finas, rosa guerrera Puro néctar de esperanza Fuerza y furia de tormenta Es tan rica su fragancia Que emprende el alma De solo verla Dulce aroma que enamora y fascina Como flor de primavera Mi flor divina De todas maneras rosas Para quien sabe querer Rosa divina, rosa guerrera Y en su belleza también hay espinas Eso te entrega, si la lastima Rosa divina, rosa guerrera Perfuma que bien combina Gota de suavidad y bondad Con nobleza verdadera Rosa divina, rosa guerrera Que sería de mí Si algún día la perdiera Rosa divina, rosa guerrera Ella es la rosa divina La que ama sin frontera Rosa divina, rosa guerrera Puro amor, sin condición Ella se entrega entera Rosa divina, rosa guerrera Flor delicada como golondrina Pero es un bastión con alma serena Rosa divina, rosa guerrera Linda flor que no se baruchita Linda flor que no se baruchita Es una rosa guerrera Su dulzura es medicina Sus espinas envenenan Rosa divina, rosa guerrera Flor que por mi patio me mira Rosa divina, rosa guerrera Rosa divina, rosa guerrera Rosa divina, rosa guerrera Dulce anobla que enamora Venga de mi alma se apodera Rosa divina, rosa guerrera Muchas veces amorosa Pero a veces una fiera Rosa divina, rosa guerrera Rosa divina, rosa guerrera Rosa divina, rosa guerrera Con su néctar de amor que me embriaga Y yo disfruto la borrachera Rosa divina, rosa guerrera Pétalo suave, rudeza fina, ojos canela y mirada serena ¡A que baile como quiera! Sería que ser así, la rosa que yo soñé Mi alma lo presintió, esa rosa cuidaré Sería que ser así, la rosa que yo soñé Y cada vez que la vea, yo siempre la besaré Sería que ser así, la rosa que yo soñé Ay, pero rosa, rosa tan maravillosa como blanca diosa, como flor hermosa Sería que ser así, la rosa que yo soñé Ay, pero rosa, rosa, dame de tu boca, dame de esos besos dulces que mi amor provoca Sería que ser así, la rosa que yo soñé Un día por ese rosa yo pasé, me volteé, la miré, la enamoré, la abracé y luego la besé ¡Muchas gracias!